Apúrate, ponme el screamer. ¿Qué onda, damas y caballeras? Bienvenidos a 98XX. Algo así, por lo que entiendo, es una especie de... ¿Parodia? ¿Simulación de Windows 98? No sé, no leí mucho sobre este juego, solamente lo vi, se veía entretenido y dije... Vamos allá, aquí estoy en el menú principal. Vamos a loguearnos. Oh, ok. Esto es mi computador, supongo. Son las 9.50 de la mañana. Efectivamente, son las 9.50 de la mañana. ¿La fecha? ¿12 de abril? No, definitivamente no. Les voy a ser muy sincero, me acabo de levantar recién, ni me he bañado y vine acá a video. Porque estoy motivado y no quería esperar, sinceramente. Bueno, tenemos este juego entonces en el que podemos... Ah, tenemos un menú, podemos resetar el computador, apagarlo. Tenemos un juego, tenemos un reproductor de videos, no hay ningún video instalado. No sé cómo dije exactamente de qué se trata este juego, pero hay un montón de cosas que tenemos que descifrar. Creo que hay... ¿Qué es eso que está allá? Ok, todo bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tenemos por acá? Matching Game. Ok, tenemos muchas aplicaciones, tenemos un montón de imágenes. Déjame ver primero que todo, un poco de todo antes de empezar. Tenemos más fotos. Bien. Antes de empezar como a indagar en cada aplicación, tenemos un... Ese es el sonido cuando te estás conectando a internet, pero de hace como 1900... De hecho, 98. 1998 tiene sentido. Este juego está basado en eso. Déjenme entender un poco... ¿Qué es esto? Calvis Games. Presenta. Ok, ya, ya voy a jugar eso. Solamente déjenme entender qué está pasando. Vale, hay un montón de aplicaciones. Hay un puzzle acá. Ok, imagino que vamos a tener que resolver esto más adelante. ¿Qué tenemos por acá? Notas. Ok. ¿Puedo dibujar? No. Un reproductor de audio. Ok, ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le...? Ah, ok. Vale, es la música del juego, supongo. ¿Y esto? Vale, y este dice desconocido. No, me gusta mucho ese. Me gustaba más este, sinceramente. Este me encanta. Está mejor, está mejor. Bueno, me voy. Bueno, imagino que empecemos por el principio, ¿no? O sea, esto está en orden. ¿Puedo mover esto? Si lo puedo mover. Empecemos por el principio, para empezar a entender qué está pasando. Este se llama Jumping Julian. Es la primera aplicación que tengo instalada en mi computador. Dreamer Studios. Jumping Julian. Cualquier parecido con Baldi's Basics. Es pura coincidencia, ¿ok? Pura coincidencia. Creado en 1998. Vale. Hello there. My name is Julian and I am very happy you are playing with me. I love when people play with me. Use the arrow keys and space bar to help me make my way up to the top. Have fun. Ok. Vale. Ah, es un juego literal. Un platformer. Bien. Facilón. Está Facilón. Un juego dentro de otro juego. No me quejo. ¿Tiene doble salto? No, no tiene doble salto. Solamente hay que calcular bien. Y no hay problema. Facilón. Facilón. Ajá. Se ve un poquito más difícil. Bueno, si el juego quiere que termine este nivel. Ok. Si el juego quiere que haga esto, lo hago, maldición. Ok. Yo soy una persona responsable. Y solamente voy a jugar lo que me dice el juego. No sé si quizá al final desbloqueo algo importante. Se ve más difícil esto. Hay que hacerlo con más calma, entonces. No, me quiero caer y empezar todo de nuevo. Porque me está reventando las pelotas ya este juego hasta ahora. De hecho, lo puedo hacer rápido. No hay problema. Oh, oh, oh. ¡Fa! Justo esa última parte está separada, diferente que todas estas. No importa. Lo hago rápido, lo hago rápido. Mira. Ja. 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 Fa. Si. Non. A propósito, quería contarles que tengo un grupo de WhatsApp. Vayan. Sistema error fatal. Ha ocurrido un error, bla, 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 bla. Llamado, bla, 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 bla. Es posible que sea posible continuar. Presiona cualquier tecla para continuar. Este no es mi computador, ¿cierto? Es el juego, ¿no? No es, no es, no es literal mi computador que se crachó, ¿no? Ok, no. Se reinició el juego. Eh, eh, o sea, el, el 98XX. Bueno. Nada que un reinicio no solucione, ¿ok? Bien. Eh, ¿volvemos a jugar el juego o no? O sea, ¿se crachó? No, abre ahora. Oh, oh, oh. Ajá. Amigo, no es normal que un personaje de un juego aparezca en mi escritorio. Y me obligó a... Yo no lo abrí. Yo no abrí el juego, tipazo. No me pregunte si hay vida después de la muerte. Tipo, estoy jugando un jueguito. No me hago cuestionar mi existencia. Ok. Ok, ahora es más difícil. Porque le puse unas minas. Pero yo no me importa. Porque voy a correr igual. Porque soy un genio. Necesito concentrarme, ¿ok? Maldición. Yo soy un genio del gaming, ¿ah? Jugando desde... ¿Desde qué año tengo este canal? Sé que llevamos como 10 años con este canal. Pero... Pero no me acuerdo qué año es eso, ¿eh? 2013. ¡Oy, oy, oy, oy! De hecho, el juego es bastante más difícil de lo que... De lo que un juego dentro de otro juego debería ser. ¿What? Ok. Cada vez que las minas me tocan, desaparecen. Así que mejor prefiero morir y que las minas desaparezcan. A tener que perder mil veces con la misma mina. Ok, ok, ok. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh, oh, oh! ¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! Yo quiero juegos de terror. No juegos que me den rabia. Antes jugaba esos juegos muchísimo. Ahora ya no. Porque me dan rabia. Por eso no los juego. ¿Se acuerdan de... Cat Mario? Esto es como Cat Mario, pero innecesariamente. Yo no pedí jugar estos juegos de rabia. Yo no los descargué. No es a propósito. Me morí. Cuando yo quiero jugar un juego de rabia, descargo un juego de rabia. Y le pongo en el título Este juego me da mucha rabia. ¿M? Pero... Y aparte los controles, les cuento, no son la maravilla más grande del mundo. Yo, yo, yo me... Los controles son absurdamente difíciles de... ¡Eco de tu madre! De controlar... ¡Eco de tu...! ¡Apa! Al carajo, al carajo, al carajo, al carajo, al carajo, al carajo. ¡Mueve, mueve! Los controles son raros. Salta solo el tipo a veces. Este era el más difícil y ahora tengo obstáculos. Maldición. No, ¿saben qué? No es tan difícil. Es, es, es... Maldición. ¡No! ¡Ah! ¿Puedo cerrar este? Lo puedo cerrar, pero asumo que tengo que terminarlo para seguir avanzando. Ok. Progreso. Progresando, por lo menos. Aquí debería... ¡Ah! Ok, ya le agarré el ritmo, por lo menos. Ya le agarré el ritmo. Creo que ya entendí. Ya estoy progresando. Yo quería jugar un juego de terror. Voy a jugar un juego de terror que dentro va a tener un juego que me da rabia. Ok, ya está, ya está. Si me caigo acá, me... Ok, otro error. Si mi computador literalmente se cracheara así, lo botaría a la basura. Me gusta el... Bienvenido Miami. ¡Oh! ¿Por qué? Ok, a este computador... Yo le... Como tengo dos computadores, tengo uno en la casa del ENEI y tengo uno acá. Le puse a este Miami computador y el juego seguro me quería sorprender con mi nombre. Así como, bienvenido Germán. Y yo como que... ¡Oh, por Dios! ¿Cómo supo mi nombre? Pero detectó el nombre del mail y... Eh... Todo mal. Juego. ¿Querías hacerme... ¡Lusa! Vale. ¿Puedo dejar de jugar este juego? Quiero jugar otras cosas. Hay otra cosa acá que me llama la atención. A ver. Error. Bueno. No puedo jugar el juego. Eso es bueno. Ok, no puedo jugar nada. O sea, no puedo abrir ningún archivo, entonces. No puedo abrir nada. O sea, sé que esto fue en el juego. No. La cara cambió. La cara sigue cambiando. Eso me pasa por burlarme del juego, ¿no? ¿Es porque me burlé de ti, juego? ¿Por qué no acertaste mi nombre y creíste que me llamaba Miami? ¿Es por eso? ¿Es porque tienes ese bullying, no? Juego, gracia. Ok. Cambió el fondo de nuevo. Me gustaba más el otro fondo. Era más alegre. Era un pastito con un arbolito. Esto es un bosque de noche donde puede haber un tipo ahí escondido. Ah, ¿se acuerdan de ese juego que jugamos? El de vigilar una torre. No me gustan los bosques de noche. Ok, ahora puedo jugar el estúpido juego. Ya no lo quiero jugar. No lo voy a jugar, pero quiero ver si lo puedo jugar. O si cambio algo. Porque tengo 20 apps más que revisar. Ok. Dale, todo sigue igual. Adiós. Vamos con la segunda. Podemos googlear acá. Ayuda. Error. Ok, tenemos tres páginas. Puedo buscar algo. Imagino que en algún momento voy a poder descifrar alguna palabra que buscar. ¿Qué tenemos acá? Una página web. Dice en 1964 una persona fundó una página. Blah, 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 blah. No sé si quiero leer eso ahora. No sé si es necesario. Déjenme nada más buscar información. Mires.com. Ok. Así nos escribe Dad. Ok. Otra página. Nuevo juego toma al mundo por sorpresa. Es el juego que estaba jugando. ¿Me estás diciendo que el juego que acabo de jugar tomó al mundo por sorpresa? O sea, así como Flappy Bird. Estas palabras tienen números. Popu. Siete. Ocho. Nueve. Ok, no he leído el artículo, pero déjenme ver algo. Cuatro. Cuatro, cuatro. Cinco. Debe haber un... Si hay un seis por acá, ¿algo estoy entendiendo? No, no hay un seis. ¡Seis! No, no. Noventa y ocho. ¡Seis! Entonces en el de acá debe haber un uno, un dos y un tres. ¿No? En el artículo. Uno. Dos. Tiene que haber un tres. Debería haber un tres por acá. ¿Será un código o algo así? Seguro es algo que tengo que ver después. Tengo un montón de aplicaciones que abrir. Calvis Games. Voy a volver a eso en algún momento. Eventualmente algo debe pasar. Eh, el Tolkien Gerard. Pregúntale una pregunta a Gerard. Eres una persona agradable. That is the nicest thing anyone has said for me. I might just shed a tear. No, los robots no lloran. Eres... Eres inútil. No le voy a decir a un robot que es inútil. No, pues me hackea. ¿Puedes decirme una broma? ¿Qué ves cuando los dinosaurios se desplazan sus vehículos? Tyrannosaurus Rex. Ha, ha, ha. Voy a necesitar un minuto después de eso. Ok, el tipo no sabe contar bromas. Eh... ¿Por qué existimos? I exist for your entertainer. I don't know. 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 Ah, las opciones cambiaron. Las opciones cambiaron. Ok, 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 ok. ¿Puedo seguir diciéndole que es un inútil? No le voy a decir al robot que me acaba de hablar como si estuviera endemoniado. Que es inútil. Nope. Eh, voy a decirle cuál es tu cosa favorita que hacer. Donde que su cosa favorita que hacer es matar humanos. Cierro este juego. I can't do much, but sometimes I just like to relax and think of the things that make me happy. Ah, ok. Eh, estás perdonado. I'm not sure what you mean by that. Yo tampoco. But somehow I feel a sense of relief in my digital heart. Ok. ¿Quién te hizo? I am a digital program created by none other than Cal Vizcrums. At least that's what I believe. Ok, Calvin's Game es la misma persona o la misma empresa que hizo el primer juego, ¿no? Todo terminará pronto. Ok. It's too bad to be true. I don't believe it. Oye. Ya crachó mi computador. Es que este computador se crachea por todo. Lo miro feo y se crachea. Pestañeo muy rápido y se crachea. Maldición. Yo cuando pequeño tuve un... Mi primer computador era un Pentium 4. No tenía Windows 98. Tenía Windows XP. Oh. Y de hecho el Windows se veía de esta forma. Era similar. Bueno, eh. Ya hablé con este tipo. Cal Vizcrums es la empresa que hace todos estos juegos al parecer. Ya estamos entendiendo un poquito. Ok. No sé si tengo que hablarle de nuevo. No. No sé. Si sea necesario. Déjenme escuchar esto. Ya lo hicimos esto. Hay un puzzle acá que no tengo la información suficiente para descifrarlo. Supongo. Asumo. Así que vamos a seguir. ¿Qué es esto? Puedo escribir. Tengo que hablar. Oh. Deja que tu imaginación corra locamente. Ok. ¿Cómo hago eso? Puedo... ¿Puedo literal escribir? ¡Oh! ¡Oh! Hola. ¿Qué tal? No. No sé. ¿Qué hacer ahí? Otro juego. Es necesario jugar esto. Usa las teclas. Presiona para disparar. ¿Es necesario pasar este juego al 100%? ¿Necesito llegar a cierto puntaje en particular? ¿Puede ser? No lo sé. Vamos a ver. Ok. El problema es que el juego es increíblemente fácil. Pero también es increíblemente lento. Y no sé siquiera pasar todo el día aquí llegando a cierto pun... ¿Qué fue eso? A cierto puntaje. A no ser que más adelante se ponga más difícil. Hasta ahora está demasiado... ¿Saben qué? Voy a llegar hasta 1000 puntos como para... Quizá algo pasa si llego a 1000 puntos. Para no quedarme con la duda. Pero si no voy a seguir. Porque esto ya está... Ya está. O sea, no siento que vaya a desbloquear algún secreto al estar acá. Voy a morir. A ver qué pasa. Vamos a ver. Quizá en algún momento... Ok. Perdí una vida. Apúrele. Apúrele. Que quiero ver otros juegos. Podría cerrar nada más el juego. Pero quiero ver qué pasa si pierdo. Game over. ¿Algo pasa? Nope. Ok. No estoy entendiendo nada. Sigamos adelante. Otro juego de Calvin Games. Algo pasa con Calvin's Games. Quizá tenemos que leer el primer artículo. Ahí está la música. La que me gustó. Ok. Vale. Ok. No sé si estos juegos es necesario jugarlos. Siento que solamente es como para darte contexto de que los juegos son de la empresa que estamos siguiendo la historia. No sé si es necesario jugarlos todos. Ni terminarlos. Es que me avanzaron un poco a ver qué pasa. Y aparte no sé si has jugado de estos juegos tú. Pero normalmente las pelotas rebotan en las paredes. Bien hecho. No. Tengo curiosidad de saber qué pasa si sigo. Pero por lo que he aprendido por los demás juegos. No pasa nada. Así que voy a terminar este nivel nada más. Quizá tengo que terminar todos los niveles para desbloquear algo. Pero me chupa tres huevos. Ya. Pasa este nivel. Si no pasa nada. Me muero. Quiero ver si... Ya. Muérete. Muérete. Ahí está. Pum. Una vida menos. Pum. Otra vida menos. Otra vida menos dije. Otra vida menos. Otra vida menos. Ya. Uh-oh. Oh. Lo sabía. Lo sab... Esto no es... Esto no me tranquiliza, sinceramente. ¿Quieres jugar a hacer? Me acerco. ¿Quieres jugar? ¿Ah? ¿Crees que me vas a asustar, desgraciado? Ah, me acerco a ti. No te tengo miedo, hijo de tu madre. No te tengo miedo, ¿ah? No te tengo miedo, hijo de tu madre. Acércate. Acércate. Besame. Besame, desgraciado. Besame. Ay, hijo de tu madre. Ok, ok, ok. Ven, sirvió de algo terminar ese juego. El anterior no hizo nada. Pero este sí... Este sí hizo algo. Ay, 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 ay. ¿Cuántas veces se ha reiniciado este juego? No lo sé. No lo sé. No me gusta el... ¿Puedo cambiar el fondo de pantalla de alguna forma? Me gustaba más el otro. Videos, no tengo ninguno. A ver, íbamos acá. Vamos acá. Documentos. ¿Se movió eso? Documentos. Ok, definitivamente este es el computador de una de las personas o de alguien que trabajaba o trabaja en Calvis Games. Querido equipo de Calvis Games, escribo esto para decirte que mi... Ah, es un mail. Escribo esto para decirte que tengo una preocupación por mi hijo. La adicción por sus juegos ha incrementado. Básicamente, jugar los juegos que Calvis Games crea ha empezado a afectar el día a día de su hijo. Vale, vale, vale. Más letras de los... Acá hay un código. Definitivamente hay un código acá. Que hay que descifrar. Bueno, lo voy a dejar para más adelante. Recordemos nada más que está ahí. ¿Saben qué? No quiero jugar otro juego. No, que... O sea... No, me da... No, no. ¿Saben qué? Voy a jugarlo, pero voy a perder de inmediato. No sé si sea relevante avanzar mucho en el juego. Como que voy a matar un par de aliens o lo que sea y voy a perder. Así como que... Oh, por Dios, lo intenté. Lo intenté. Lo intenté muchísimo. Me preocupé mucho de intentar ganar. Ah. Ya. Hice 500 puntos. Mátame, por favor. Mátame. Tengo tres vidas. Las quiero perder todas. Una. Llego. No llego. No llego. Ok. Ok. Y aparte, ¿quién no juega un juego en pantalla completa? Qué estresante jugar un juego y ver la barra abajo. Juégalo en pantalla completa. Indecente. Ok. Y eso fue. ¿Ven? No valía la pena jugar el juego. No puedo cerrarlo. No puedo cerrar el juego. No puedo cerrar el juego. Oh, eso me duele verlo. Ok. Todos los juegos de esta compañía están poseídos bien. Excelente. Me encanta. Sabrosón. Bien. Ok. No hay GTA 6 acá. No se filtró el GTA 6 por acá. No. Ok. Obviamente hay que detectar un número acá también. Tenemos dos códigos que descifrar. Uno de tres números y uno de un número de teléfono. Así que por ahora, ¿qué más había? Habían fotos. Ok. Ok. Esto es un código. 6, 4, 6, 1, 3. ¿Cuatro? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho gaviotas. ¿Puede significar algo? Puede que algo sea. ¿Y tú qué? ¿Qué es eso? Ahí hay un código. 7, 4, 9. Hay otro. Hay otro código ahí. 8, 3, 6. Ok. Ya tengo dos códigos. ¿Dónde era eso? ¿Dónde era? Documento 7, 4, 9. 7, 4, 9. Reporte policial. Accidente fatal causado por un tipo que manejó ebrio. Descripción del accidente. Agosto 12, 1998. Un accidente fatal ocurrió por un hombre que manejaba a alta velocidad de más o menos 30 años. Como resultado de la colisión, una madre y una hija resultaron gravemente lesionadas. La investigación arrojó que el conductor estaba manejando en estado de ebriedad. Conclusión, la madre y la hija fallecieron. Ok. ¿La persona que manejó será alguien de la empresa Calvis Games o algo así? Porque es como un reporte que lo escondieron. Trataron de que la gente no lo viera. Por lo que está escondido con un código y todo eso. Ok. Puede que estemos pegándole al lore. Había otra foto escondida por acá. No, 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 no. Ya no quiero verte. 8, 3, 6. A ver, 8, 8, 3, 6. Ya estoy entendiendo. La empresa que hace estos videojuegos tiene un secreto. Un secreto. ¿Qué? I see you. I see you. O sea, en inglés sería como yo te veo. Pero en siglas. Como BCS. Como por ahí. Pero en inglés sería yo te veo. Te veo, Miami. Tipo, mi nombre no es Miami. Te equivocaste de nuevo. De grado. Le falta el triple W. A eso. Le falta el triple W. ¿Será que tengo que memorizar esto? No tengo mi celular. Ok. Work Log. ¿Será que en algún momento, saben quién? Voy a buscar mi cel. Ok. Le voy a tomar una foto a esto. Porque no sé si lo necesito más adelante. Claramente necesito la primera parte de la dirección. Así que no me quiero olvidar. Reiniciar el juego nuevamente. ¿Cuántas veces ya he reiniciado este juego? ¿Unas 5? Hay que instalar un antivirus. Probablemente. Esto no se ve normal. No se ve sano para el computador. Este fondo no me agrada nada. Estoy seguro de que algo raro hay acá, pero no entiendo qué es. Como que veo algo raro, pero no lo puedo asimilar. Ok. ¿Dónde íbamos? Las fotos. Ya revisamos todas estas fotos. No quiero ver. Ya hicimos ese código. ¿Qué era el código? ¿Qué fue el código? Ah, el ICU, ¿no? ¿Estará todavía ahí? Ya se borró. Bueno, esto fue lo del accidente. Vale, vale, vale. Entonces tenemos más... ¿Será esto? A ver, déjame un segundo. Déjame un segundo. Ok. Acá hay 8 gaviotas, 5 dados y 3 personas. 3, 5, 8. 3, 5, 8. Voy a probar. 3, 5, 8. 3, 5, 8. ¡Aguas! ¡Maldito genio! Ok. Ok. A veces hay sonidos en mi casa, de la gente de la construcción, y me asustan. Querido equipo de Calvin Games, quería expresarles mi más sentida frustración ya que mi hijo estaba jugando Ball Popper, un juego que hicieron ustedes. Mi hijo estaba jugando este juego y llegó a un puntaje de 1990, lo cual le provocó bastante alegría. Sin embargo, cuando intentó cerrar el juego, su computador se crachó en resultados horribles. Intentó formatear el computador, pero esto no funcionó. Básicamente su computador quedó frito. Bla, bla, bla. Deberían hacerse responsables. Esto es bastante malo. Ok. Este juego ya lo jugamos, pero ahora tenemos un número. Tenemos 1990. Tenemos que jugar este juego y llegar a exactamente ese porcentaje para que pase exactamente lo que le pasó al niño a nosotros. 1990. Ok. Ball Popper. ¿Cuál es la Ball Popper? Este. 1990. Ok. Déjenme llegar a ese puntaje. A ver qué pasa. Va a estar bastante difícil, ya que si le pego a otra pelota, el porcentaje va a pasar. Si no lo logro, da igual, sinceramente. O sea, creo que hay bastantes cosas que descifrar aún en este juego, pero quiero intentarlo al menos llegar a la mayor cantidad de misterios posibles. No sé cuántos vamos a poder solucionar, pero este creo que sí lo entendí. 1990. Ok. Llevamos 260. Bien. Vale, mientras estoy jugando el juego para llegar a 1990, me estoy dando cuenta de un detalle. Para perder exactamente 1990, tengo que perder todas las bolas. El problema de esto es que si yo llego, calculo mal, voy a tener que pasarme de 1990, lo cual va a hacer que no lleguemos al puntaje exacto que estoy buscando. Que al menos es el puntaje exacto donde el niño perdió. Ok. Tengo una sola vida. Estoy a propósito perdiendo vidas. Quiero tener exactamente una vida para cuando sea el último golpe que me va a dar 990 puntos. Luego de eso, perder. Quiero perder exactamente cuando tiene que pasar eso. También puedo perder antes y todo esto fue para nada. Así que tengo que tener cuidado. Ok, ok. 1570. Nos quedan un par de niveles más. Y ya. Uy, uy, uy. Casi pierdo. Ok, si pierdo, pierdo todo. Ok, también tengo que tener cuidado de no agarrar esos niveles que me multiplican las pelotas porque ahí sí que pierdo. No, ¿saben qué? Estoy multiplicando las pelotas como loco. Estoy multiplicando mucho las pelotas. Ok. 1860. Tengo que tener cuidado. Ok, ok. 1990. Ok, ok. Tengo que ir con mucho cuidado. Ok. 1930. Ok. 1940. Tengo que pegarle para que la pelota se vaya a la derecha. A ver, pensemos. Tengo que terminar con 1990 puntos. Tengo 1950. O sea, la última pelota tengo que perderla a propósito. O sea, tengo que pegarle aquí a la derecha. A la derecha. Esta última tengo que pegarle a la derecha. Y la última, esta última que me queda, tengo que pegarle exactamente al medio del globo para que rebote. Y yo evitarla y perder con 1900 puntos. Ok, justo. Ahí está. 1990. Exactamente el puntaje del tipo. Exactamente el puntaje. No, pero es igual que el de recién. No pasó nada diferente. Mis pelotas. Mis pelotas. ¿Para qué jugué ese juego hasta llegar a 1950? Me llamaba. Eh, boo, boo. Ay, tengo miedo. Oh, qué miedo. Oh, ah. Ah, ah, ah. Ah, qué miedo. Ah, qué miedo. Fuck. Se me olvida que está fuerte el volumen. Ok, mi teoría fue equivocada. Pensé que tenía que morir exactamente en el puntaje del chico, pero no fue así. Maldición, ok. O quizás algo logré. Déjenme revisar esto. Quizás algo cambió. 1990 exactamente. Nah, ¿para qué hice todo eso entonces? Sigamos. Juego de preguntas y respuestas. Ve cuántas preguntas puedes responder. Jugar. ¿Te gusta jugar videojuegos? Sí. ¿Es importante tomar breaks entre medio de jugar? Sí, es bueno descansar. ¿Crees que los videojuegos van a conquistar el mundo alguna vez? No. ¿Alguna vez has jugado a este juego? No. ¿Estás seguro que estás jugando a un juego? Sí. ¿Sabes lo que es la realidad? Sí. ¿Eres cercano a tu familia? Sí. ¿Crees que tus seres queridos puedan lastimarse entre sí? ¿Intencionalmente no? Si uno de ellos estuviera en un accidente fatal, ¿crees que sería doloroso? O sea, los accidentes son doloros. Sí. ¿La gente que no se arrepiente de sus pecados es condenada? No. ¿Crees en todo lo que digo? No. ¿Has mirado detrás de ti? Sí. El tiempo es corto. Sí. Es demasiado tarde. No, nunca es tarde para nada. ¡Ay! La otra, la otra parte de la dirección. La otra parte de la dirección. La otra parte de la dirección. Ahora tengo las dos partes de la dirección. Bien, ahora tengo que entrar a 99xxworld.com Slash work log. Bien. ¿Y eso dónde entro? ¿En un juego? ¿En literal mi navegador? Porque si cierro el juego no quiero tener que reiniciar todo. Así que voy a entrar desde mi celular. Mejor. O quizás no hay que entrar literalmente al internet. Sino que hay que entrar en el navegador del juego. En este navegador. Quizá tengo que ponerlo acá. 98xworld.com Escribiendo con una mano. .com Slash work log. Buscar. Error. Ok. Voy a buscarlo literal en mi navegador. A ver qué pasa. Hay un video. Hay un video. ¿Es este video grabando? Ok. Muy bien. Y estoy añadiendo este trabajo log en cuanto a la nueva persona. ¿Qué es lo que se escucha y lo que ha hecho? Bueno, mi nombre es Edward Phillips y he sido parte de la empresa de Heddy Incorporated por aproximadamente 5 años. Trabajar aquí ha sido un placer todo estos años. Todos parece que disfrutan lo que hacen. Bueno, excepto este uno. Lamentablemente la empresa contrató este nuevo persona. Esta foto es que la he visto. Ok. Ok, entonces esta foto es la del video. ¿Saben qué? Voy a seguir. Porque aún hay muchas cosas que descubrir. Hay tres aplicaciones más a las que entrar. Vi el video. Todo bien. Aún hay que recordar que tengo un número al que llamar. No sé si podamos poner más códigos acá. También tenemos esta cosa rara acá de los números. En los artículos. Un 1, un 2, un 3. No sé para qué. Pero ahí está. Así que vamos a seguir con lo siguiente. ¿Qué es esto? Importar imágenes. Oh. Oh. Ok. Ok. Déjenme. Ok. Importar imagen. Uno. ¿Cómo? Pinta raro. O sea, apunto aquí con el mouse y pinta por acá. Así que esto está raro. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ay. Oh. No sé qué estoy haciendo. Ok. No entiendo nada. ¿Saben qué? Voy a... Puedo agrandar esto. Ah. Oh. Oh. Brillo. Brillo. Puedo subirle al brillo. Algo tengo que encontrar en estas fotos. Tengo que manipular la imagen. Oh. Ahí está. 5, 5, 5. Ok. Déjenme ver si hay algo acá. En esta otra. No. Aquí no hay nada. Es la de recién nada más. Pero quizás si le subo el brillo. Oh. Ok. Ok. 5, 5, 5. Empecemos. Vale. 5, 5, 5. Estamos empezando a entender todo lo que está pasando acá. 5, 5, 5. No es. Es para esto. Es para eso. Aquí me va a dar 3 dígitos. 3 dígitos. Y acá los últimos dígitos. Que deberían ser 4, ¿no? O sea, 5, 5, 5. Algo, algo. Algo, algo. Ok. Entonces, la primera es 5, 5, 5. 3, 9, 8. Voy a anotarlo. 5, 5, 5. 3, 9, 8. Y este último debería ser. No hay nada. Ah, sí hay. Ahí está. No lo había visto. Está muy pequeñito. Está muy pequeñito. 7, 4, 9, 6, 1. Vale, tenemos el número completo. Ahora podemos llamar. Era 5, 5, 5, 5, 5. 5, 3, 9, 8, 7, 4, 9, 6, 1. Escribí bien, ¿no? Voy a dejar que conecte nada más. Conectado. 39, 38, 78, 78, 77, 674, 2, E, 663, 163, 163, 173. Pero son demasiados números. Una voz me acaba de hablar. Me dijo una serie de números gigante. ¡Son demasiados números! A ver, le voy a colgar. Voy a intentar llamarlo de nuevo. Pero quizás... O sea, es que anotar ese número mientras me lo está diciendo está dificilísimo. ¿Saben qué? Me queda un juego más por jugar. O sea, es que no me revientan las pelotas. Es demasiado. Esto ya hicimos todo, ¿cierto? Hay unas cosas que no he hecho por acá. O sea, puedo dibujar. No sé si es relevante. Quizás es como para que sea más difícil encontrar las pistas de los números. Esto no lo he hecho todavía. No sé. Bueno, vamos a jugar este juego. Algo va a pasar acá. ¡Oh! Aquí lo voy a encontrar. Aquí lo voy a encontrar. Ok. Diamante, corazón. Corazón acá. Estrella no la vi. Diamante por acá. Rombo. Luna. La luna estaba por... Acá estaba. Acá estaba. No, 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 no. Soy mal. Luna estaba acá. La estrella estaba por acá, ¿no? No, no. ¿Dónde estaba eso? Ok. Este estaba acá. ¡Oh! Gracias. Y esto por acá. Y ya está. Y ya está. ¡Ganaste! ¿Qué me gane? ¿Un screamer? Ok. Corona. Cosita. Teléfono. Llave. Eso. No sé cómo se llama. Un reloj de arena o algo así. Puzzle. Linterna. Lámpara. La ampolleta. Puzzle por acá. No, no. Extra el puzzle. Este no era una llave. Maldición. Esto estaba acá. Corona. Ajá. 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 No sé cuántos niveles voy a hacer, pero definitivamente quiero avanzar un poco porque estamos llegando casi al final, al menos de lo que puedo hacer. Lo otro quizá me va a costar un poco. O no sé. Ya. Puzzle, puzzle. Ganaste. Bien. Ajá. Ok. Un nivel más y ya. Ok. Esto se puso un poco más gráfico. Ok. Voy a seguir jugando. Creo que... Creo que... Ah. Creo que algo puede pasar si sigo jugando. Creo que algo se viene. Estamos tan cerca de descubrir... O sea, lo del número de teléfono me está reventando las pelotas Porque no voy a memorizar ese número Y anotarlo sería difícil Porque el tipo te dice los números Aparte en inglés No te los dice como 3, 4 Te dice como 3, 4, 5, 27, F Como que no se entiende perfectamente Así que yo creo que quizás no sea por ahí el resultado Sería muy difícil O raro, por decirlo menos Ok, ven Ven, ven Lo sabía, se iba a poner cada vez más raro ¡Ah! Ojo, mano Calavera, ayuda Mano, mano Es demasiado tarde Ok Es demasiado tarde, era por acá Ok, calavera, calavera Se viene un screamer probablemente Boca con la boca Se viene un screamer en mi cara Me lo voy a tragar completito Me lo voy a tragar de frente Lo paro de pechito, desgraciado Te lo paro de pechito el screamer Te lo paro de pechito Lánzame el screamer, desgraciado Te lo paro de pechito Te lo paro de Ok Este nivel No tiene el indicador No tiene el indicador de que nivel es Código QR Código Código QR Código QR Código QR Código QR ¿Será un código QR Literal funcional? ¿Será un código literal? Si funciona Es otro video Ok 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 ¿Estamos en? Hola, mi nombre es Evan Anderson Y yo he estado trabajando en Calvus Games por los últimos tres meses En ese corto periodo de tiempo Nosotros en Calvus Games hemos estado trabajando muy difíciles para deliverar los juegos más divertidos y educativos para tus hijos y familiares Cada vez que avanzamos más entiendo relativamente menos Cada vez... O sea, este era un empleado Ahora sí Voy a cerrar este juego y me voy a tragar un screamer ¡Me lo trago de pechito! Ok A ver ¿Qué misterio más podemos resolver? Porque ya estoy sinceramente llegando al límite No sé ¿Qué más podemos hacer? Ya hicimos esto Lo creo lo más posible Respondimos este test Bien Las fotos ya las vimos todas ¿Cierto? Sí El juego de tanques Aquí Aquí no hemos hecho nada Absolutamente nada ¿Será que hay un texto escondido por ahí que puedo recalcar o algo así? Ya saben como de eso cuando los marcas O sea, quizá hay un texto en blanco Que tengo que marcarlo Y quizá No lo sé Ni idea Esto no lo hicimos Esto no lo hemos hecho ¿Qué más? ¿Qué más? Paint Paint O sea Quizás tengo que pintar algo acá Qué sé yo No sé O sea, me estoy quedando sin opciones Nos faltaría el puzzle Esto no lo hemos ocupado para nada Voy a pintar literal toda la pantalla O sea Si no pasa algo Estoy perdiendo el tiempo como idiota Pero O sea, ya no sé qué hacer Pero jamás en la vida iba a adivinar eso O sea, lo adiviné Pero iba a pintar literal Estaba aquí pintando todo Iba a pintar todo Menos mal que el puzzle no era pintar todo Ok Déjenme sacarle una foto a esto Por fin Por fin Por fin Estamos progresando ¿Dónde era? Ok Rombo de nuevo Rombo, círculo, rombo Cuadrado, rombo Ah, el juego desgraciado Ah Para, por favor Por favor Ah Ese me pegó feo Ese no me lo estaba esperando Todo lo demás Era un poco obvio Donde venían Este apareció Es un código QR Ok Otro código QR Ok ¿Qué es esto? Otro video, ¿no? Otro video Greetings, Mr. Munkford Mr. Malta Now, what made you decide to work at Rossi Incorporated? The brilliance of a computer chip is always fascinating to me Even the human mind is something on a computer chip If I'm not mistaken, you were the developer for Jumping Julian Which gained a lot of attention a few months ago I mean, I did, but that was all my past To see Oh Why don't we take five We can discuss more a little bit later Ok O sea Hay un buen lore acá Ok ¿Qué otro misterio queda? Literal Creo que lo he hecho todo Aquí ya me asusté Aquí ya vi todos los documentos Esto ya lo ocupé para pintar todo De desesperado Esto ya lo hice todo Este tipo Ya le hablé No, ya le hablé Esto Esto es lo último que me falta Y lo único que se me ocurre acá Es que hay números O sea, hay un uno acá Un dos Y hasta el nueve En todos los artículos Pero, ¿qué hago con eso? Los tengo que clickear Dos Tres Tres Oh A ver, espera, espera, espera Cuatro Cinco Seis Ok Aquí estaba fácil Era rápido Siete Ocho Nueve Oh La misteriosa desaparición de Jason Storm De Razzy Inc La compañía de videojuegos Ok En 1998 Jason Storm Un empleado de Razzy Inc Desapareció misteriosamente Por extrañas circunstancias Era un ingeniero La compañía que desapareció Sin dejar rastro Pero Dejan de respirarme En la oreja Por favor Y ya Y esta información ¿Hay algún otro número acá? Para seguir clickeando Hay un dos acá Quiere decir que hay un uno por acá Uno Uno Dos Este juego me tiene tenso Me tiene tenso este juego Es muy raro el juego Es muy raro ¿Dónde está el tres? ¿Dónde está el tres? Tres Otro artículo ¿Me pueden dejar de respirar En la oreja por favor? Sería espectacular Gracias Ese closet está abierto ¿Por qué está abierto el closet? No estaba abierto ese closet ¿Por qué está abierto? Ustedes no lo ven Pero Este closet está abierto No estaba abierto O creo que sí No sé Imagino que sí Imagino que estaba abierto Qué sé yo Ok La subida y bajada O sea El éxito y fracaso De Jumping Julian Un juego Con una historia Peculiar El éxito de los videojuegos Puede ser algo que Sube y baja de vez en cuando Puede ser el juego más hablado En la ciudad Y un día para otro Desapareces Algo así como Among Us Bueno Among Us Sigue siendo popular Pero ya saben a qué me refiero Vale vale Eso está contando la historia De que hacer videojuegos Es complicado O sea A veces subes A veces bajas Vale Jason Storm Es el creador de este juego Y recibió bastantes críticas Vale 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 O sea Quizás por eso desapareció Quizás No Deja de respirarme En la oreja Por favor Gracias Quizás el tipo No pudo lidiar Con el hate Acá hay más números Y tuvo que desaparecer Quizás tuvo que escapar Quizás no le pasó nada Tuvo que Ya saben Escaparse A vivir a otra ciudad Que sabe Ok Ok Estamos entendiendo un poco Oh Ok Este es un artículo Que no puedo leer a detalle Pero básicamente En la empresa Razzi Han estado ocurriendo Fenómenos Extraños Personas que Por decirlo de una forma Para que YouTube No mate este video Han desaparecido Poco a poco Misteriosamente Una ola de personas Desapareciendo básicamente Eso es lo que dice todo esto Déjenme seguir buscando Entonces El siguiente artículo O quizás es el último Porque no veo más números Acá hay uno Uno Es más difícil de encontrar acá Uno Dos Tres Ok Ok Luego de todas las personas Desapareciendo La empresa Razzi Tuvo que Parar O sea Tuvo que Quebrar básicamente La compañía Razzi La una vez Líder en Videojuegos Tuvo que cerrar Tuvo un éxito Bastante corto Luego de que varios empleados Desaparecieran Luego de jugar Jumping Julian O sea Cada persona de la empresa Que jugaba Jumping Julian Desaparecía Vale Vale Hay otro artículo Sigamos leyendo Dos Deja de respirarme Por favor Descargando video Eso es nuevo Ok Oh ya sé Ya sé Ya sé Acá Hay videos ¿No? Ahora tengo un video Ok 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 Llegó el momento ¿Eso es código morse? Como Pup Pup Ok Vamos Otro código QR Hmm Hay un texto acá Que dice Estoy aquí Y tengo que descargar El texto Ok Es una serie De códigos ¿Será este el número Que cuando llamo Al número telefónico Me lo empieza a decir? ¿Y qué hago con este código? Es gigante el código No lo puedo poner En ninguna parte del juego Es ilógico Ok Creo que voy a llegar hasta acá Literalmente O sea Voy a jugar este juego Una vez más Porque creo que Ahora entendemos Que la compañía Fracasó y quebró Porque algo pasaba Con este juego Es el único juego Que han mencionado Que ha sido el culpable De todas las personas Desapareciendo en la compañía O sea Lo terminamos una vez Déjenme ver qué pasa Si lo vuelvo a terminar Quizá hay un secreto No lo sé No lo sé O sea Es el único Es el único juego Responsable Por todo lo que está pasando Asumo Que debe tener Algo más adentro Que solamente El final con el screamer ¿No? Quiero ver si pasa algo diferente Si el juego nuevamente Se reinicia Y aparece el juego Un poco más difícil Da igual No es por acá la cosa Pero quiero ver nada más Si algo diferente pasa ahora Progreso Si no Creo que ya Avancé lo máximo Que podía avanzar Ok Ok Error fatal Eso ya había pasado Presiona cualquier tecla Estoy presionando cualquier tecla Si se reinicia Y todo sigue igual Ya está Ya está Debe haber por ahí Algo que no resolví O sea El código ese gigante Que tengo Que lo hago O sea ¿Cuál es la respuesta? Ok No puedo abrir nada Oh ok Hola Esto ya había pasado Quiero ver si dice algo diferente Ok Es exactamente lo mismo Nada diferente Tengo curiosidad ¿Qué pasa si lo completo? Ok Quiero Ya Quiero ver si lo completo A ver si pasa algo diferente No, 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 no Deja de reventarme las pelotas Quiero abrir el juego de nuevo Quiero terminar el juego Para ver Si ¿Qué es eso? Ah verdad Que se abre solo Ok Denme un segundo Lo voy a terminar Para salir de la curiosidad Literalmente Este es el juego maldito Que está matando a todo el mundo Necesito terminarlo Necesito Ver si algo ¿What? Necesito ver si algo diferente pasa O sea No me puedo ir Sin resolver el misterio Al menos de este desgraciado juego A pesar de que es más difícil De lo que me gustaría que fuera Lo voy a lograr No me voy a ir Sin saciar mi curiosidad Maldición Si pierdo una vez más Voy a ir a YouTube Y buscar el final En YouTube Y me chupo un huevo 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 No puedo cerrar el juego ¿Por qué no puedo cerrar el juego? No puedo cerrar el juego No puedo cerrar el juego No puedo cerrar el juego Tengo que obligación pasarlo Me está reventando las pelotas ¿Sabe qué? Voy a Voy a Voy a control al suprimir Voy a control al suprimir Juego desgraciado Te voy al alt F4 desgraciado Te voy a meter un alt Por el F4 ¿A qué? Te voy a meter todo el alt Por todo el F4 desgraciado Ok Oh boy Here comes the challenge Oh my god Oh my god Muy difícil Muy difícil este juego Muy difícil Te va a hacer enojar este juego Te va La gente me dice Germán juega juegos Como los de antes Que te daban rabia No, no puedo Mi salud mental No me permite Jugar esos juegos Mi doctor me dice Germán Para con los juegos de rabia Y los juegos de terror No es como que te hagan bien tampoco Te van a matar el corazón eventualmente Mentira No me dijo eso mi doctor Pero 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 imagino que se le dijera Bueno, yo me dedico a jugar juegos de terror Y constantemente Todos los días Me da un ataque al corazón Así que ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees doctor de eso? Ok, esto está más fácil que la vez pasada De hecho ¿Por qué está más fácil? No hay algo acá Es diferente Es ligeramente diferente Pero hay algo diferente Estoy tú Quizá ya terminé el juego completo Estoy acá como idiota Repasando todo esto Por idiota nada más No, no, no Va a valer la pena Va a valer la pena Va a valer la pena Por último voy a buscar a alguien Que haya resolvido ese código En YouTube Y ya O sea A esta altura creo que lo único que importa Es saber Ok Si todo sigue igual Como en la primera vez que lo jugamos Terminé el juego Y solamente falta Resolver ese código Y ya Y si me sale un screamer Te voy a meter un alt Por el F4 hijo de tu madre Que todo sigue igual Error Ok Según recuerdo Aquí me debería aparecer un screamer ¿No? ¿O no? Pero no puedo abrir nada Así que asumo que algo va a pasar Preparen los audífonos Súbanle volumen Están respirando por la oreja Si estás viendo esto en tu televisión Súbele volumen Que lo escuche tu vecino Este fondo Por favor ¿Puedo quedarme con este fondo? Tengo que hacer algo acá Quizás mientras estoy acá Tengo que hacer Esto ya lo había visto No ya Ya lo había visto Me chupa un huevo Te voy a Altefa Efecuatrear Te voy a Altefecuatrear Como si no hubiera un mañana desgraciado Te voy a Te voy a Te voy a Te voy a Control Al suprimir Al suprimir Como si no hubiera un mañana desgraciado Apúrate Ponme el screamer Ya y aquí viene otro Aquí viene otro Si ya me acuerdo Ya sé Llevo una hora jugando este juego Necesito respuestas Por favor Respuestas ¿Se acuerdan cuando antes hacía videos de 10 minutos? Y no sé por qué ahora Hago juegos de 45 minutos Una hora Dos horas No sé qué pasó En qué momento Empecé a jugar tanto Antes mis videos eran como 8 minutos 5 minutos 10 minutos Uh que juego más largo Ahora Ahora me siento acá por una hora Y no obtengo resultados Solamente tengo miles de screamer Por segundo Juego desgraciado ¿Cómo? ¿Qué? A YouTube Me voy a YouTube Necesito respuestas 98XX Horror Game Final Vamos por el final Necesito ver el final No quiero a nadie jugando el juego Solamente quiero a alguien que me muestre el final Y ya Nadie sabe Nadie ha resuelto eso Pero bueno Si quieres ver más videos Te voy a dejar Un video por acá Por acá Por acá Si alguien sabe el resultado De este último código Que me lo enviaron Que me Este Este Que me Que este Que estuvo Que es eso Que es eso Alguien me dice Por favor gracias Te mando un abrazo Te quiero mucho Suscríbete Por favor Dale un me gusta a este video Si te gustó Necesito respuestas Tengo más preguntas que respuestas Ayuda